Bien, ya estamos de vuelta, le recuerdo el teléfono directo aquí al estudio, 920-6893. Tenemos cinco líneas telefónicas. Estamos transmitiendo para usted a través de la 105.1 en FM y en el 600 de AM, más adelante, extractos, partes notables del tercer informe ciudadano de Ivonne Ortega desde el Centro de Convención del Siglo XXI y, desde luego, las reacciones generadas en este informe. Hay quien dice, yo prefiero esperarme a ver los números que lleguen, que aterricen allá en el Congreso del Estado, porque hay que recordar que el de ayer fue un informe ciudadano, es decir, no es el oficial, no es el librito que tendrá que mandar con las cifras, con los datos, hasta el Congreso del Estado. Más adelante le daremos cuenta de ello. Víctor Alcántar Cárdenas es subdelegado de Pesca de la Zagarpa, nos acompaña aquí en el estudio. El tema de la temporada de captura del pulpo recién acaba de iniciar esta temporada. Y bueno, pues, Víctor, bienvenido aquí a Radio Fórmula, primero que nada, y luego enterarnos de la temporada. ¿Cómo empieza? Gracias, profesor Luis, muy buenas tardes, muy amable por la oportunidad de brindarnos ese espacio y de difundir la información con los productores y la comunidad en general. Pues, este año, la temporada de captura de pulpo, que empezó el día de ayer, el 1 de agosto, y termina el 15 de diciembre, aparentemente va a ser un buen año. El Centro Regional de Investigación Pesquera realizó un trabajo de campo muy interesante con los buzos e investigadores, que ya tienen mucha experiencia en ese ramo, del 26 de mayo al 7 de julio. Recorrieron 240 transectos, en profundidades de 2 a 10 metros de profundidad, y con ello hacen una estimación de la abundancia para esta temporada. Es decir, es muy buena. Sí, pinta bien. Se encontró una biomasa estimada de 23.217 toneladas de pulpo, y de acuerdo al Código de Conducta de Pesca Responsable y al Plan de Manejo de esta pesquería, se recomienda no capturar más allá del 50%, y ese monto es lo que marca la cuota global de captura. Estamos hablando de pulpo maya, para la península de Yucatán, y la cuota de este año va a ser de 11.609 toneladas. No más. No más. No más, en aras de preservar una pesquería sana, como la que tenemos en Pulpo Yucatán. Lo que ocurre primero, como en el caso de la verificación o revisión de los vehículos, es decir, las 11.600 toneladas, o de aquí al 15 de diciembre. Exactamente, al 15 de diciembre, y concluimos con esa temporada. Si antes se captura, se cancela la temporada, automáticamente. Sí, es adelantar el cierre del anticipado. ¿Cómo llevan el control ustedes? ¿Visitan las congeladoras? Sí, cómo no. Los productores pesqueros que cuentan con permisos de pesca, informan al gobierno federal, a través de un formato que se llama aviso de arribo, pues cómo les va en la extracción del recurso. Y nosotros, semana a semana, integramos cifras, y las damos a conocer de cómo se comporta la pesquería. Ok. ¿Cuál es la zona más productiva, diríamos, en esta temporada que inicia? Porque veía un reportaje donde los pescadores de Telchac decían, a nosotros no está tocando casi nada, no está muy cargada por ahí la captura. Entonces, tiene una distribución un tanto heterogénea, pero bueno, más o menos da oportunidad para que todas las comunidades, las 15 comunidades pesqueras de la entidad puedan accesar al recurso. Hasta los 15 puertos desde El Cuyo hasta Celestún. Y nosotros lo hemos visto, año con año, el pescador tiende a mudar, a migrar, a una migración interestatal, buscando la zona de buena pesca, ¿no? Y el pescador que lo recibe, pues se adapta muy bien a estos movimientos que tenemos horizontales. Sí, claro. Entonces, inicia bien, hay buena esperanza, buena expectativa. Sí, hay buena expectativa. Y pues quisiera agregar, José Luis, si nos das la oportunidad, comentar que la Secretaría, pues ha puesto mucho empeño en proveer otro tipo de apoyos a los pescadores, como son la impartición de cursos de supervivencia de la vida humana en el mar. Cada año se imparten alrededor de 1.500 a 2.000, cursos para 1.500 o 2.000 pescadores, en el tema de seguridad de la vida humana en el mar, que les da información interesante para saber qué hacer en caso de una contingencia meteorológica. Como pasó con el tiburón 9, ¿no? O falla del motor. En este caso, les falló la electricidad, me parece, del deporte silenciosa. Sí, en ese caso, eso fue lo que les ocurrió. Pero bueno, con esos cursos buscamos apoyar el trabajo del pescador en alta mar para que tenga posibilidades de atender lo conducente y seguir adelante. Hoy a las 4.40 de la madrugada entraron ya los pescadores del tiburón 9, después de 300 kilómetros de distancia, ya donde se encontraban, incluso fuera de aguas nacionales. Ahí los encontraron, afortunadamente, con vida. Ya sus familias lo están disfrutando en la costa. Y estos son los cursos que platicaba Víctor necesarios para poder hacerse de la mar. Hay quienes se autodenominan como lobos de mar, pero el mar es como todo, ¿no? Sí. Complicado. Así es. Víctor, muchas gracias. A continuación, gracias y buenas tardes. Es el biólogo Víctor Alcántar Cárdenas, subdelegado de Pesca Zagarpa, la temporada de captura del pulpo. Vamos por partes, vamos primero al informe, iríamos al informe en materia de seguridad pública, este informe ciudadano, le decía ayer en el Centro de Convención del Siglo XXI, la gobernadora pidió la presencia de personajes relacionados con los temas que iba presentando a lo largo de este informe. Y así recorrió cada uno de los rubros, rubros en donde desde luego le interesaba estar detonando cifras y datos. El tema de la seguridad pública le brindó el apoyo a un elemento policiaco que no tenía crédito para hacer mejoras en su vivienda y a partir de ahí enarboló este tema, el de la seguridad. Yucatán, Estado Seguro, lo volvió a comentar y a consumir ayer. ¡Gracias!